En la NBA, Kevin Durant deslumbró contra su antiguo equipo, una vez más con 40 puntos. Su mejor marca personal de la temporada y los Golden State Warriors derrotaron el miércoles 121-100 al Oklahoma City Thunder, a pesar del vigésimo primer triple doble de Russell Westbrook. Westbrook terminó con 27 tantos, 15 rebotes y 13 asistencias, mejorando los 20 puntos en 4 de 15 canastas del primer juego del Thunder contra Durant hace dos meses y medio y vio cómo desmanteló a Oklahoma en todos los sentidos. En otro encuentro no menos emocionante, Derrick Rose igualó su mejor anotación de la campaña con 30 puntos para guiar a las New York Knicks, a un triunfo el miércoles por 117-106 sobre los Boston Celtic. Nueva York jugó sin sus titulares lesionados, Kristian Porzynski y Joaquín Noa, pero Nindaguas Kalminskas y Willy Hernández Gómez aportaron 17 tantos cada uno para compensar las ausencias. Fue apenas la tercera victoria en los últimos 14 encuentros para los Knicks. Siempre en el deporte americano, Pieper no quiere que la carrera de los Packers por llegar al Super Bowl se dé en torno a él. Es difícil olvidar la mirada devastada en el roncho de Julius Pieper hace exactamente dos años, cuando se paró en el vestidor del visitante del CenturyLink Field de Seattle y trató de explicar con palabras lo que había sucedido a los Green Bay Packers. Pieper jugó un Super Bowl contra los Carolina Panthers. Era su segunda temporada en la NFL y terminó también con el corazón roto cuando el pateador de los New England Patriots, Adam Binatieri, dio un golpe de campo de 41 yardas y con 4 segundos por jugarse en el reloj para ganar el Super Bowl. Este es el cuarto juego de campeonato de conferencia desde entonces y su equipo ha perdido los tres pasados. En 2005 con Carolina perdió ante Seattle, en 2010 con Chicago perdió ante los Packers y el juego de hace un par de años. Así se jugarán las finales de conferencia este próximo domingo en la NFL. Los Green Bay Packers contra los Atlanta Falcons en el Georgia Dome de Atlanta y los Pitbull Resilor contra los New England Patriots en el Gillette Stadium en Foxborough.